¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 en esta ocasión vamos a hablar un poco de seguridad informática quédate hasta el final porque te voy a recomendar un vídeo indispensable hoy en día y todo esto gira en torno al famoso hoy en día Pegasus de tal modo que te voy a mostrar una herramienta que se utiliza para saber si un dispositivo IOS o Android ha sido comprometido con dicho sistema espía interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno en primer lugar como puedes ver este es el manual de Pegasus si bien es cierto el manual de Pegasus que puedes encontrar en internet como este que te estoy mostrando ahora mismo no es actual y es del año 2013 yo sigo buscando a ver si encuentro la versión como poco del año pasado o del anterior aquí nos está detallando por completo todas sus funcionalidades y del mismo modo también nos ofrece esquemas para entender cómo funciona y capturas en determinados momentos realizando actividades como pueden ser el monitoreo del calendario del dispositivo que se haya pirateado la intercepción de llamadas con todo el log y un reproductor para poder escuchar cualquier llamada emitida o recibida o por ejemplo el monitoreo o traqueo de la localización de determinado dispositivo como yo no soy un experto en esta materia aunque me apasiona desde hace ya muchos años te voy a recomendar encarecidamente que veas este vídeo de Xavitar te lo dejo en la descripción del vídeo y también te dejo aquí una tarjeta así viendo su vídeo podrás comprender por completo todo esto desde un punto de vista real y profesional ya que entre otras cosas lo que nos están diciendo del precio que se supone que tiene Pegasus no es de 2 millones de dólares sino que sube a una cifra de unos 6 millones de euros en fin lo importante aparte de estar informado sobre este tema y que mejor que hacerlo de la mano de un profesional como Xavitar es que existe una aplicación realizada en Python que nos permite analizar dispositivos tanto IOS como Android la aplicación se llama MVT Mobile Verification Tool y una vez se tiene instalada nos ofrece dos comandos uno para poder analizar dispositivos IOS y otro comando para poder analizar dispositivos Android el objetivo de esta aplicación es realizar un análisis forense en busca de trazas que determinan o demuestran que el dispositivo analizado ha sido o no comprometido por Pegasus de todo esto te dejo enlaces en la descripción me ha parecido lo suficientemente importante como para hacer un mini vídeo al respecto si esta información te es de ayuda y lo crees conveniente por favor compártela en tus redes sociales suscríbete al canal dale like y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 ¡Hasta pronto Infonauta!